¡Cortes de agua, Semana Santa! Aquí en Al Buen Entendedor. ¿A usted le sorprende? A mí no, la verdad. El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado anuncia en voz de su titular, Carlos Enrique Torres Lugo, que habrá recorte de agua potable. Sí, tienen que hacer trabajos, revisar tuberías, sobre todo las plantas de tratamiento. La problemática ya se extiende a dos años atrás. Si me permite, le quiero recordar. Durante la pandemia del COVID, y esto es año 2021, año 2020, el CIAPA no pudo hacer la limpieza que se hace tradicionalmente durante la Semana Santa y Pascua. Por eso, ahora nos toca otra vez el corte de agua en muchas colonias de la ciudad. El punto aquí a tratar es qué tan eficiente será. Usted y yo, todos, podemos recortar el uso del agua potable para lavar la ropa, para trapear el piso, para usar en el sanitario, tres, cuatro días. Pero más tiempo las cosas se complican. Además de que hay muchas protestas en diferentes colonias de la zona conurbada, donde la verdad, los cortes de agua vienen siendo historia recurrente, no un asunto de Semana Santa y Pascua. Por eso, hay que proponernos un acuerdo con el CIAPA. Durante los últimos días, el CIAPA ha informado que aumentaron los pagos, el estimado anual y los pagos bimestrales. La gente está entregando más sus cuotas. Eso nos permite a los ciudadanos pedirle al CIAPA que haya más corresponsabilidad. Si yo te pago, tú me das. Exacto, así de sencillo, como si estuviera usted comprando cualquier mercancía. Claro, el agua no es una mercancía cualquiera. Nos permite vivir, así de simple. Así de simple y así de complejo. Para quienes necesitamos el agua, para los usos cotidianos y para quienes la usan para asuntos de carácter industrial, productivo y comercial. La ciudad de Guadalajara está en un paréntesis que puede considerarse grave. No como en Monterrey, donde no tienen agua para el consumo cotidiano. Aquí contamos con la bendición del lago de Chapala y los pozos profundos. Y además nos dicen que las presas cercanas a la ciudad tienen agua suficiente para que no tengamos carestías en el resto del año. Y eso, que estamos en plena sequía. Lo importante, y déjeme decírselo sin que sea yo su consejero ni tampoco su autoridad moral, es no desperdiciar el agua. Usemosla con responsabilidad, pensando en que pueden venir tiempos peores. Sí, nos la van a recortar estos días. Pensemos en el futuro. El agua es necesaria.